¿Qué tal amigos? Soy Sole Jiménez y estoy encantadísima de estar aquí en los encuentros de 20 minutos y contestar todas las preguntas que me habéis hecho. Es un placer, de hecho, para mí saber lo que opináis y poder contestar a todas las dudas que tengáis. Estoy aquí para vosotros. Yo creo que, fíjate, mi filosofía de vida. Yo creo que más pink, aunque tiene sus momentos blue, desde luego. Para mí la felicidad consiste en darte cuenta de que en este momento lo único que importa es sentir el fluir de la vida en este instante. Depende de cómo haya sido el camino, te reconforta o te asusta. Pero por ahora yo creo que el paso de los años, sobre todo, da como el pozo de lo aprendido. Mi mejor virtud yo creo que es la pasión. Es el estar demasiado habituada al estrés. La jardinería me gusta mucho, pero creo que muy poca gente lo sabe. Que estoy en un escenario y algo a mi alrededor funciona mal. Vivir el presente. Bueno, es que ha habido varias. Mi amigo Enrique. Supongo que sacar a mis hijos adelante, con la profesión que tengo en el mundo actual, pues es un logro. Cuando me miro al espejo veo a una persona que llevo muchos años conociendo, pero que todavía no conozco del todo. Y una vieja amiga, la verdad. Uy, nunca digas de esta agua no beberé. O sea que los errores se vuelven a cometer seguro. Pero yo, a mí me gustaría no cometer muchas veces más el error de equivocarme. De equivocarme o decir, hasta aquí ha llegado todo, ¿no? No. Yo creo que no puedo prescindir de mis amigos. Una botella de agua. Es que soy muy básica. Qué lejos ha quedado. Yo creo que donde estén los amigos, cualquier lugar es bueno. Me gusta creer en eso, pero doy fe de que no existe, por lo menos en mi vida. Yo creo que hay que distinguir. Hay amores para toda la vida, desde luego que sí. Lo mismo el de pareja no, pero los otros sí. Bueno, yo no creo demasiado en las religiones tal y como las conocemos cerradas, limitantes y sobre todo que enfrentan a las personas. Creo más bien en filosofía de vida, ¿no? Espero que no ocurra nada de eso. Yo sería una muy mala presidente porque priorizaría al ciudadano antes que a otras muchas cosas como empresas o amigos o no sé. Entonces sería mala presidente o muy buena. Que todos pensemos en el prójimo. Y cómo hemos cambiado.